Estamos haciendo un golpe de timón para fomentar y desarrollar una nueva forma de gerencia para así ir complementando las actividades que se vienen desarrollando a través de las diferentes organizaciones, líderes de la comunidad. Compartiendo sus experiencias, compartiendo esa labor del ejercicio de la democracia protagónica, participativa, que han venido ejerciendo desde que el presidente Nicolás Maduro asumió ese legado que le encomendó el presidente Chávez de fortalecer las comunas, fortalecer las políticas para que el poder popular sea parte de ese gobierno, de ese gobierno local, de ese gobierno territorial. Entonces estamos aquí dando un balance de lo que ha tenido que ver con las discusiones, las leyes del poder popular, las propuestas del pueblo, la democracia radical en la participación en las elecciones y renovaciones de más de 431 consejos comunales a lo largo y ancho de estos siete municipios en el Estado.